Quiero ir contigo al lado del mar Donde no hay ruido ni gente Donde besar tus labios de sal Donde tus ojos puedan hablar Con la luz del sol poniente Y que mis sueños se hagan realidad Quiero escribir contigo Nuestro destino Donde el final de los caminos Sea el mar Y buscaremos un sitio Bien escondido En un lugar que estar contigo Sea lo normal Al lado del mar Al lado del mar Quiero ir contigo al lado del mar Una casa en las colinas, un bar de mar, de estrellas vivas, donde soñar que siempre serás mía. Donde mirar con tus ojos y nunca más volver a estar solo y que nos abracen el viento y el mar. Quiero ir contigo al lado del mar, donde no hay ruido vigente, donde besar tus labios de sal, donde tus ojos puedan hablar con la luz del sol poniente y que mis sueños se hagan realidad. Al lado del mar, al lado del mar. Al lado del mar, al lado del mar. Al lado del mar, al lado del mar. 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 Al lado del mar.